Hola, hola roteros, ¿qué tal estáis? Comenzamos una nueva serie, esta vez en la isla de Cerdeña, en Italia, que es una isla que está en el Mediterráneo. Y bueno, vamos a alquilar un coche y vamos a dar una vuelta, no una vuelta completa, pero sí una vuelta bastante grande a la isla, visitando algunos de los lugares más turísticos, la ciudad más importante y sobre todo muchas, muchas playas. Pues sí, vamos a estar en esta isla unos 12 días y empezamos nuestro viaje por el sur de la isla, donde se encuentra su capital que se llama Cagliari. Esta ciudad es bastante accesible porque tiene su propio aeropuerto, pero también estamos viendo por aquí, por el puerto, de que hay muchos cruceros. Se ve que es uno de los puntos característicos cuando hace un crucero por el Mediterráneo. Hemos pasado esta primera noche en un lugar que se llama Ethos Room, que es un pequeño apartamento que tiene habitación privada, tiene su cocina, el baño, está muy bien. Está como a 25 minutos más o menos andando del centro, pero bueno, que no es bastante lejos, es una cosa que está bastante prudencial. Y hay transporte público que podéis utilizar, está para justo el autobús en la puerta del apartamento y podéis venir justo al centro. Así que está bastante accesible. Sí, lo recomendamos, el sitio lo recomendamos mucho. Vamos a empezar el día visitando la oficina de turismo porque aparte de que es domingo y puede que haya muchas cosas cerradas, también es domingo de pascua. Así que no sabemos muy bien, vamos a informarnos a ver qué podemos visitar y qué no. Qué bien, chicos. No solo está todo abierto, sino que por ser el primer domingo del mes hay muchos museos que son gratis hoy. Hemos tenido muchísima suerte. Vamos a ver que veamos lo máximo posible de la ciudad. Vámonos. El casco histórico se compone por cuatro barrios que se llaman El Castelo al Centro, Estampace, Vilanova y Marina. Vamos a empezar por el barrio de Marina que lógicamente es el que está más cerca al puerto y es donde está la oficina de turismo. Por aquí vamos a ir andando hasta El Castelo al Centro que es donde dicen que hay unas vistas espectaculares de la ciudad. ¡Suscríbete al Centro! Como podéis ver, hemos subido una cuesta impresionante para llegar hasta aquí, que es el bastión de San Remy. Este bastión no es muy antiguo porque data del siglo XIX, pero está asentado sobre dos bastiones militares españoles que había antiguamente aquí. Utilizaron la estructura y crearon este impresionante bastión. Como podéis ver, actualmente está en obras, entonces no vamos a poder subir a esta escalinata tan bonita y vamos a tener que buscar una ruta un poco alternativa. Por el camino hasta aquí, como habéis visto, hemos parado un montón de veces para hacernos fotos, para hacer algunas tomas porque cada una de estas callejuelas con las cuestas deja una imagen impresionante de la ciudad y nos está gustando bastante lo que hemos visto hasta ahora, que llevamos muy poco tiempo, pero nos está encantando caliar. Sí, el barrio Marina es muy bonito, muy antiguo, las casas muy señoriales y vamos a ver qué nos depara el barrio de Castelo. Estamos en la parte alta del bastión y es un mirador que tenéis vista de toda la ciudad, bastante bonita, pero sí que es verdad que la parte derecha del mirador, bueno, se ven las montañas así a lo lejos, está chulo, pero lo más bonito así para ver la ciudad es la parte izquierda del mirador, donde se ven todos los tejados, toda la zona de la ciudad, y es bastante chula. Hemos visto por ahí abajo de que están haciendo también una procesión, porque como es domingo de Pascua, pues aquí sacan las procesiones con los santos y los tronos, y también hay gente, decía de Nazareno, que no vamos a buscar la procesión para verla, pero bueno, seguramente nos crucemos con alguna por la calle, si es así nos enseñaremos, claro. Y ahora vamos a intentar subir a lo que es la parte alta del barrio de Castelo, que es la parte más histórica. No es la más antigua, porque esa es una zona que está un poco más lejos, que es donde están todas las ruinas romanas, pero esta es donde están las casas de construcciones más... Antigua, de aquí del pueblo, de la ciudad. Antigua, de aquí del pueblo, de la ciudad. María, que es la catedral de Cagliari, y es muy curiosa porque es un edificio que está colgado sobre un acantilado y encima de unos jardines muy bonitos que hay aquí en la ciudad. Del edificio original queda poco, el campanario y poco más, porque ha sido remodelado en distintas ocasiones, y actualmente luce un estilo que se llama estilo pisano, que es como el estilo de la torre de Pisa, básicamente, de ahí el nombre. Por dentro es muy bonita. Tiene unos murales en el techo muy bonitos, unos altares así en los lados, bastante impresionantes. Y es muy luminosa, con la piedra así blanca es muy luminosa. Lo que pasa es que no hemos podido grabar mucho porque están ahí en plena celebración de Domingo de Corema y tampoco queríamos estar ahí molestando, no sabemos si... Y ahora vamos a ver si nos refugiamos un poco del viento en algún museo o algún sitio que hay por aquí cerca. Seguimos. No termino aquí. Por si os encontráis en la parte baja de Cagliari, aquí va un consejo rutero. Esto que veis justo detrás de mí es un ascensor que es totalmente gratuito y os va a llevar desde la parte más baja hasta justo detrás del Palacio Requio que está al ladito de la catedral. Al pasar esta puerta tan bonita que os hemos enseñado se encuentra la Ciudadela de los Museos. Hay un montón de museos y resulta que por ser el primer domingo del mes, como ya os hemos comentado antes, hay algunos que son gratuitos. Entre ellos está el Museo Arqueológico, el Museo Nacional, el Museo Cívico y mucho, mucho, mucho más. Rutero, ya hemos visitado dos museos que hay aquí dentro de la Ciudadela de los Museos. El Museo Arqueológico y la Pinacoteca Nacional. La Pinacoteca ya directamente decimos de que creemos que no merece la pena pagar por entrar. No, porque solamente hay como cuadros en plan con motivos religiosos en plan que han sido recogidos de iglesias y así. Sí, no, pero no, por eso es que es muy pequeña también, no hay mucha variedad y no sé, tampoco nos ha entusiasmado mucho. El Museo Arqueológico es un poco más grande, no es que sea gigante, pero es un poco más grande y tiene mucha, mucha variedad. Ese sí que me ha gustado bastante. Está muy chulo, además tiene reconstrucciones así de las distintas cosas que puedes ver luego en tu recorrido por Sarduña. Los otros no hemos entrado, pero de los dos que hemos visitado, el arqueológico es el que me ha gustado. O sea, al principio cuando he visto que habían como nueve museos he dicho, madre mía, esto no se visita ni en dos semanas. Pero bueno, en realidad los museos, como ha dicho Inmael, son bastante pequeñitos y son asequibles de visita. Si os apetece pasar un día de museo, aquí tenéis para aburriros. ¡Gracias!